Renovación de la acreditación institucional de alta calidad El Centro de Educación a Distancia, SEDUM, es una unidad de apoyo a los procesos académicos y administrativos de los programas adscritos en la modalidad a distancia y virtual. Nuestros objetivos son Apoyar el diseño, la planeación y la implementación de la estructura curricular de los programas Acompañar a los estudiantes, los profesores y los directivos en todo lo relacionado con aspectos metodológicos y tecnológicos propios de la modalidad Acompañar la oferta y operación de los programas en dichas modalidades Potenciar la creación de ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías de la información y comunicación TIC En el contexto de la sociedad del conocimiento El SEDUM está conformado por la Unidad Académica, la Unidad de Comunicación y Medios, la Unidad de Gestión Tecnológica y el Centro Tutorial